Muy buenas tardes a todos y todas, representantes de los medios de comunicación y nombre de Ávila Sivaellas. Estamos la más cordial bienvenida a este encuentro virtual. En esta oportunidad con uno de nuestros jugadores más esperados y queridos por la fanaticada de lucha y pues se encuentra con nosotros en este encuentro en recto para contestar las preguntas de todos los representantes de los medios y representación también en general de la fanaticada que quiere saber información sobre esta llegada de Camargo a este Estadio Sivao. De inmediato damos el paso a la oportunidad para preguntas y pasamos a la primera intervención con el señor Luis Tomás Rai. Adelante, pueden escuchar su idioma. Buenas tardes, Joan, y bienvenido a República Dominicana. Joan, viene de participar en una temporada donde no tuviste esa gran cantidad de turnos, apenas 120 turnos. Y vemos que desde un principio declaraste en tu país, en Panamá, que venía a jugar pelota invernal. ¿Cuál es tu motivación principalmente de regresar al béisbol dominicano? Bueno, sí, primeramente, gracias por la entrevista. O sea, yo me siento muy contento de estar aquí nuevamente. Básicamente, este es como mi segunda ciudad. O sea, se quedó en mi corazón. O sea, y bueno, qué más puede decir que volver a darle esa emoción a la gente y estar ahí con ellos. O sea, es de mucha alegría para mí y para todos los que estamos aquí. O sea, siempre le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado en este día. Buenas tardes a querido Joan Camargo. Bienvenido a Santiago. Gracias, Iliana, por la oportunidad. Bendiciones para ti. Camargo, un público que por muchos años, ¿verdad? Que te ausentaste estos años, te está esperando. Anhelan verte con el jersey de Águilas y Bahéneas. ¿Qué expectativas tiene Joan Camargo para este nuevo, se puede decir reinicio, en el béisbol invernal aquí en República Dominicana? ¿Qué trae Camargo para mostrarnos a nosotros los fanáticos? Bueno, sí, primeramente, le pido a Dios y a que me dé salud. Y bueno, que se dé la oportunidad nuevamente de estar ahí en el cuadro, o sea, para mí es un honor. O sea, todavía no tengo fecha de debut, pero Dios primero sea pronto. Yo siempre traigo, o sea, mi corazón a esta ciudad. O sea, para mí significa mucho estar aquí y darle todo por esa camiseta. O sea, siempre lo digo, siempre vale la pena. Y lo que pide el fanático, la corona. Y bueno, eso es lo que Camargo siempre trae, es a ganar y dar lo mejor de él. Bien, la música de oportunidad, Rafa y Batallá, puede resumir su micrófono para la realidad. Bien, saludos, Joan Camargo. Bienvenido a Santiago. El año pasado había muchas expectativas también con el equipo sibaeño. Creo que estuviste por aquí por Santiago. Y realmente el fanático se quedó esperando tu participación. Este año ya tú estás decidido a ponerte el uniforme amarillo. Y háblanos un poquito precisamente de eso. ¿Para cuándo ya tú crees que podrías estar en plenitud de condiciones? ¿Cuándo comienzas a entrenar para integrarte al equipo? Y terminanos de hablar un poquito también de lo que fue tu temporada este año con los bravos de Atlanta. Bueno, sí, se fue una temporada. La verdad, muy corta este año. O sea, no se esperaba esto con la pandemia. Para mí y para nadie ha sido fácil pasar este momento, esta situación. Bueno, o sea, son momentos que te enseñan. O sea, no seré ni el primero ni el último que pasa por lo bueno y lo malo. Siempre se aprende y se saca lo positivo y lo negativo lo dejas en el pasado. Bueno, este año todavía no tengo fecha. O sea, ya empecé a practicar con el equipo en el día de hoy. Dios quiera sea pronto. Ya, para estar en el cuadro con mis compañeros que ya anhelo ese momento. Estar ahí compartiendo con ellos y poder, Maqueto, llevar ese triunfo y dejarlo aquí en Santiago. Damos una oportunidad a Peguito Ortiz. Turno para preguntas. Pueden escuchar su micrófono. Si nos escucha a Peguito Ortiz, puede habilitar su micrófono para turno de preguntas solicitado a través de nuestro chat. En donde esperamos a Peguito Ortiz, damos una oportunidad para Rafael Antonio Pérez. Puede desmultar su micrófono. Si nos escuchan, Rafael Antonio Pérez, mejor no hemos sido como nuestro querido Papi Pérez. Puede desmultar su micrófono para iniciar preguntas. Nos solicita un nuevo turno. Luis Tomás Rae puede habilitar su micrófono para votar este segundo turno de preguntas. Juan, en una temporada como esta, bien corta, ha traído como consecuencia que, en el caso de las águilas ibaeñas, muchos jugadores alrededor de la tercera y del Seolestor, el Mundo Sosa, Will Medifo, Ronnie Rodríguez, está el tema tuyo cuando te integre. Tu mentalidad con relación a jugar en la posición, ¿viene específicamente para jugar en la tercera? ¿O vienes con disposición de alternarte en la posición que el dirigente te necesite? Bueno, sí, yo siempre voy a estar disponible, más que todo, para dar una victoria a las águilas. Yo sé que mi tercera base es la posición que a uno le gusta, a uno se mantiene ahí todo el tiempo. Pero yo siempre estaré, siempre y cuando se dé el chance, yo siempre voy a dar lo mejor de mí para poder estar ahí y sacar la mayor victoria que pueda con el equipo. Finalizamos con el turno de Rafael Antonio Pérez, puede recibir su micrófono para revisar la pregunta. Amargo, yo sé que tú sigues los partidos de las águilas, tú eres un fiebrus de este equipo. ¿Cómo tú te visualizas dentro de las águilas ibaeñas en este grupo de jugadores talentosos que tiene el equipo? Bueno, sí, yo siempre trato de traer esa emoción, esa alegría, o sea, crear una familia en el, como quien dice, en el club. Soy de la persona que soy social, me gusta vacilar con mis compañeros y estar ahí con esa grina en el cual los compañeros puedan apoyarte en los momentos bajos, altos. De eso se trata, atraer la química y, bueno, mantenernos con esa mente positiva que es lo que nos lleva a crear una familia en el equipo y poder sacar las victorias que necesitamos. Bien, agradecemos a todos los representantes de los medios de comunicación quienes han comparecido en este encuentro virtual llevado a cabo por la organización de águilas ibaeñas con nuestros jugadores, a quienes agradecemos, nos acompañen como siempre. Y, bueno, recordarles que esta entrevista será colocada en nuestro canal de YouTube oficial de águilas ibaeñas para que también puedan disfrutar y descargarla para sus medios de comunicación. Gracias y feliz noche.